Hola, una cosita chiquita. Hola, una cosita chiquita. Un, dos, tres, cuatro, cinco, diez, diez, dos, cinco, dos, cuatro, cinco, dos, cinco. Dos, cinco, dos, cinco. Dos, cinco, cinco, dos, siete, dos, cinco, seis,三, das, ocho, cuatro, siete, ocho, siete. aquí está el asunto 90.575 más 149 dan 239 entonces 215 para llegar a 29 le tengo que hacer un reteo 24 aquí están los 24 con lo cual hacemos 2 de arriba 2 de arriba, o sea los 2 entonces sería esos 2 entonces tenemos 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 575 590 70 575 ¿verdad? perfecto tenía 5 dólares entonces acá está el igualito entonces acá aquí tenemos todo de arriba todo de arriba S y S entonces acá tenemos el tema de estos recibos internos más para asuntos míos no no claro entonces sí estos son los 90 para tener un comité que contiene 90 75 575 que corresponden a mobiliario equipamiento perfecto ¿cómo se dice o firma? o firma es en la 11 agosto 8 o 11 agosto o firma es el nombre suyo o firma la firma entonces es la próxima contada si yo no lo sé no me quiere salir ¿verdad? claro creo que hemos visto que esto ahí es un cárcel antiguo pero no la no ¿dónde está? 092 64 22 26 29 07533 que es el antiguo claro no 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 Entonces, este es uno Este es el de 149 ¿Cómo no es? 90 más 140 Entonces, ahora viene el 2 y el En el stand, los vehículos Yo diría, estoy entregando Unos de vehículo, ¿ya? Ahora viene Caja chica Caja chica 22 Sí, sí, 22, 300 De repente va a faltar No creo que es uno El hijo es así No hay problema El hijo es así Ya no lo he dicho a nadie Ya todo el número Pero está preocupado Porque si no, no se puede El gobierno Estaba desesperado Porque tenía Todo el mundo retranado Entonces Los datos de los honorarios Le aprecio